Bienvenidos a Sector Primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca temas muy interesantes como cada semana los que hemos preparado para los próximos 30 minutos de programa. Entre otros nos haremos eco de la nueva Asociación de Jóvenes Agricultores Costa Tropical. También conoceremos más detalles sobre la empresa Hortícola Guadalfeo. Les contaremos cuáles son las últimas investigaciones en cuanto al cultivo del aguacate. Les informaremos de los temas tratados en la última sesión del Consejo Municipal Agrario y en nuestra partida de nutrición conoceremos todas las ventajas del consumo de las lechugas. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril Cabecera y comenzamos. Nace una nueva organización de trabajadores del campo. Se trata de la Asociación de Agricultores de la Costa Tropical. Sector Primario ha estado con su portavoz y vamos a conocer cuáles son los proyectos que tienen en mente. En el proyecto este de la agricultura, que la agricultura de momento no tiene presente ni futuro. Entonces no tenemos que movilizar, tenemos que organizarnos y ver cómo funciona. Porque este año ha sido por el cambio climático y eso hay que llevarlo. Las corridas y todos los agricultores tenemos que planificar cuál es la cantidad que hay que poner o no hay que poner que frutos de uno, pepino o otro. En fin, compartir la cantidad y más información los agricultores con las corridas. Porque así no se puede. El costo ha sido este año ha sido calamitoso. Ya no que ahora está subido algo, pero se ha estado poniendo 60 y a 50 más la comisión. Y a 50 céntimos. Y el futuro está muy incierto. Y estuvimos en la huelga de COA y UPA y fue positivo. Tuve una aceptación. Mi idea era haberse Ramotri y Almería, pero en Almería se hizo una reunión y tuvo aceptación. Y desde ahí se está moviendo algo. Se está moviendo algo también porque se ha metido un poco de frío y ya no queda ni pepino ni el tomate. Pero en la primavera va a ser prendedosa y va a haber también exceso de producción. Y en eso estamos. Y vamos a compagar una asamblea el viernes en el Centro de Cultura de la Caja General en calle Soto. Para las 7 y media a las 8. ¿Qué línea de trabajo se va a actuar? La línea es la que queramos nosotros. Porque yo voy a convocar a las asociaciones de corrida, el presidente y eso. Y nosotros, pues lo que queramos nosotros. Y cada mes reunirnos. Yo tengo un proyecto que ahora me lo están redactando. De un mato centro para que los agricultores llevaron la fruta allí y se vendieran directamente. Porque es una pena que lleven. Yo estaba el otro día tomando una CPC y sentimos una pareja de que habían vendido las naranjas a 30 centímetros Washington. Y el resto no se la habían pagado porque no se la habían vendido. Que es un desastre. Entonces las ideas son muy grandes. Vamos a empezar primero por organizarnos y no van a hablar del cooperativismo. De hacer cooperativas y el gerente de La Palma, Miguel Pino, va a decir que contramayas mejor. No va a ser La Palma. Nosotros tenemos allí en la costa esta de 4 o 5 millones de kilos de tomate. De ser. Que a uno le llevan en una corrida, a otro en otra y juegan todos los días con el precio. Y dice mi mujer, hay que estar pendiente si sube 5 céntimos o baja 5 céntimos. Unos mínimos y unos máximos. Como hace en Francia. En Francia cuando hay máximo se queda en un fondo para cuando el fruto valga menos. Porque los del Marruecos, los del Ángel, la línea esa, eso es un desastre para la costa. Que están introduciendo tomates sin controles de ninguna clase. Ellos pagan a un euro y nosotros pagamos a 5 de la hora. No podemos competir. Y Bruselas ha fallado a favor nuestro, pero no es vinculante. La idea sería reunirse entre todas las agricultoras para montar una cooperativa a los que quieran. Sí, ahí en el puerto de Monti. Si tengo, si, si. Es que lo he dejado para que me lo hagan, me lo hagan mejor. Un macro almacén costa trópica, agricultura, semillero, poda, higiene, chufato, una masa de chufato para nosotros comprar y todo eso. Para restaurar, bueno, esa degustación y eso es un complemento. Entonces esa es la idea, que esto está todo subvencionado al 50% por el Fondo Europeo. Y en Monti, en Monti, lo que es en Monti no hay nada. Tenemos que desplazarnos a los sitios. Sí, tiene sus almacenes pequeños y después lo trasladan a Castel, a La Palma y en lo más cerca, ¿sabes? Estuve hablando con un directo del Muñeca de un hotel y dice que compran en Almería. Digo, ¿le puedo traer yo mis herres? Dicen, no, porque lo compramos en Almería. Si lo venden para 60 y después lo cobran a 2,50, 3 para el hotel. ¿Por qué es un hotel? Se ve que alguien tiene un conexión entre todos los hoteles. Almería van a comprar, como van a Almerca Granada, a Mercamadrid, a Almerca Málaga. Allí lo llevamos, lo pagamos, nos lo cobran, se lo entregamos a 50 y después ellos lo hacen. Hacen el negocio del reciclo. Hace tan solo unos días, la alcaldesa de Motril, Flor Almón, y la responsable municipal de Agricultura, Gloria Chica, estuvieron en una visita en la empresa Hortícola Guadalfeo. Durante los próximos minutos nos hacemos eco de dicho acontecimiento y también conocemos algunos datos más sobre esta compañía motrileña. Continuamos después de un parón con las visitas a todas las empresas relacionadas con la agricultura de la ciudad de Motril y hoy visitamos Hortícola Guadalfeo y conocer su sistema de trabajo, sus necesidades y los problemas que tiene y desde el ayuntamiento darle nuestro apoyo e intentar ayudar al máximo. Teníamos el compromiso con el sector agrícola desde el principio, nos hemos venido entrevistando para intentar conocer lo mejor posible sus necesidades y por supuesto ahora que estamos en el gobierno es imprescindible no solo mantener sino estrechar todavía más esas relaciones y ese conocimiento del sector, un sector agrícola que es el que sostiene el PIB de esta ciudad y de la provincia de Granada. Así que muy orgulloso, muy satisfecho de venir hoy aquí a compartir el día con esta empresa familiar, pero que es una empresa que, como ahora nos contarán en profundidad, es una empresa que mueve muchísimas toneladas de productos, que es competitiva como la inmensa mayoría de las empresas del sector que tenemos implantada en Motril y que por tanto generan riqueza y crean empleo tan necesario siempre y en estos días de crisis todavía más. El apoyo del ayuntamiento me parece esencial y siempre lo hemos tenido, desde Rubiales, Pedro también y ahora con este nuevo ayuntamiento, pues tenemos exactamente el mismo apoyo y nos parece muy importante porque siempre hay gestiones, hay cuestiones que hay que resolver con el municipio y nos parece además muy interesante que tome la posición de defender políticamente este sector de la agricultura que realmente es, como ha dicho la alcaldesa, el que mantiene la zona, no solo la provincia sino especialmente toda esta zona de la costa. Hablamos un poco de la empresa, ¿cuántos trabajadores tienen? ¿Qué líneas de trabajo tienen? ¿Con qué productos? ¿Toneladas? Actualmente, es decir, los últimos dos o tres años, facturamos alrededor de unos 20 millones de kilos, unos años un poco menos, otras veces un poco más, y trabajadores, pues depende de la temporada, oscilamos entre unos 150 y a veces algo más de 300, porque producimos en invernadero, trabajamos con agricultores con los que tenemos contratos de suministro y confeccionamos ese producto, el nuestro y el de los agricultores, en este almacén que estamos aquí delante, y lo único que trabajamos ahora mismo son tomates. Ha habido algunos años que hemos hecho algún otro producto, como colchina, pero nos dedicamos nada más que a las especialidades del tomate. Entonces tenemos unas 20 referencias de tomates, pero siempre en tomate. Visitamos la finca experimental Anacla Puntalón para conocer las últimas investigaciones sobre el cultivo del aguacate. Ya en la finca antigua, cuando empezamos los años 90, se hicieron experiencias de cultivar aguacate en suelo no tan fértil, porque el aguacate es muy delicado, necesita terreno, como tú bien sabes, igual que el chirimoyo se ha podido plantar en áreas donde la antigua caña de azúcar, en zonas de cotas bajas, 50, incluso más bajos de las 50, cotas 100, en zonas de vega en general y suelos más apelmazados. El aguacate requiere cotas superiores, en el sentido de que es muy sensible al encharcamiento, a las zonas freáticas altas, es decir, zonas de humedades y zonas de suelos que no sean fértiles y sueltos. Entonces es una especie delicada, una especie delicada y requiere desde el principio no equivocarse en este asunto, porque a los pocos años si no morirán. Es decir, el aguacate, igual que el chirimoyo es muy rústico y permite zonas bajas y zonas de vega, que es donde habitualmente se ven, el aguacate requiere a partir de la cota 100 y suelos más sueltos y suelos como estos que tengan cierta pendiente para que también con la lluvia, las inundaciones, no tengamos malos finales. La experiencia ahora mismo, como el tema de mercado está muy claro, que prefiere la variedad Haas, pero con mucha diferencia respecto al resto de las variedades. En Sudamérica te encuentras variedades lisas, variedades verdes, de todos los tipos. La variedad Haas, que tiene un sabor característico a nivel de rugoso y a nivel del color y del sabor, el mercado quiere esa variedad, entonces ahí no hay problema de decir qué variedad pongo, porque tengo que poner variedad Haas. Si quiero vender, como este año, pues se está vendiendo por encima de los 2 euros el kilo de fruta al agricultor. Ahora mismo en qué nos estamos moviendo en el tema de experiencia, pues más bien en el asunto de patrones, en el asunto de aquellos patrones que sean más tolerantes a las principales causas de baja en esta especie, que son los hongos de suelo, o bien malos manejos de riego, que también se producen, por temas relacionados con riego por goteo, y eso ya es una causa que incide sobre el agricultor. Por una cosa o por otra, patrones vigorosos, patrones tolerantes a estos problemas de hongo, hay una serie de patrones, 4 o 5 patrones, que los estamos ensayando de distintos orígenes, y si vemos que alguno es sensible, pues bueno, pues se toma nota, como están en todos los puntos, y sabemos que esta parcela especialmente tiene bastante problema de hongo, y tenemos presencia de estos hongos de suelo, fitóctora y roselínea en la tierra, pues donde se va produciendo un fallo con el patrón correspondiente, tomamos nota y así vamos viendo, de la distinta colección de patrones que tenemos, cuáles son más sensibles y cuáles realmente son más tolerantes, y trasladamos esta información a los agricultores y a los viveros para que lo tengan en cuenta. Creemos que es una labor importante, porque este tipo de ensayos ahora mismo lo está haciendo la mayor, allí en Málaga, en Algarrobo Costa, y lo estamos haciendo nosotros, no hay ningún sitio más en toda la costa de Málaga, cuando estamos hablando de más de 10.000 hectáreas de cultivo del aguacate, que es una superficie entre Málaga y Granada más que importante, que solo haya dos centros donde se esté trabajando en este tema, y luego en sí, salvando este asunto que es muy importante, y que luego va a llevar consigo el que haya más productividad, el que la plantación dure más, el que el árbol se conforme con un crecimiento equilibrado, pues salvando este tema, ya nos fijamos en todo el resto de las técnicas culturales que tiene el aguacate, temas de podas, de flor, podas de ramas, por supuesto el tema de riego y fertilización, estamos también con el tema de, como te dije, en el momento de la polinización, que viene ahora en los próximos meses, es muy importante que los agricultores entiendan que la abeja tiene que estar presente en esos meses, hay que ayudarle con apoyo de abeja, aunque la planta tiene capacidad para cuajar, pero no podemos dejar un poco al azar la posibilidad de que vengan condiciones atmosféricas que no sean las ideales, y entonces en un momento determinado no cuaje la flor del aguacate, de hecho aquí los rendimientos a nivel de nuestra costa están muy por debajo de las medias que debían de estar, no llegamos a las 4 toneladas por hectárea, deberíamos superar las 5 o 6 toneladas por hectárea, si quisiéramos movernos en márgenes rentables. Otra cuestión que estamos trabajando aquí es la selección de material vegetal, dice por qué este tiene este tamaño y este tiene este tamaño, estamos trabajando también con selecciones de variedades J, que a nivel de Motril y a nivel de la zona de Motril-Almuñaca hemos visto que son variedades que dentro de que son hash, pues uno produce tamaños de frutos mayores que los habituales, que los estándares, el hash en general tiende a hacer frutos medianos, estamos viendo selecciones que son como mutaciones naturales que se han producido en la naturaleza y estamos reinjertando estas selecciones aquí en la Mayora y en algunos agricultores para darnos cuenta que en el futuro a lo mejor pueda haber alguna de estas selecciones que pueda ir interesando e ir sustituyendo con la tradicional dentro del mismo tipo de variedad hash. Esta es otra cosa que se está haciendo aquí, el tema como ves sigue con el régimen de ecológicos, sigue con el tema de los caballones por el asunto de la lluvia y evitar las inundaciones y bueno, tratamos en las visitas que hacen los agricultores y las excursiones, mañana viene una excursión de Colombia, todos sean de fuera o dentro del sector nuestro de frutícola, tratamos de enseñarles un poco los logros que se van consiguiendo, creemos que en aguacate queda muchísimo por aprender y el agricultor tiene que aprender también sobre todo el asunto del riego, el aguacate es muy sensible al encharcamiento y muy necesitado de riego desde abril hasta prácticamente octubre y eso muchos agricultores no se dan cuenta de esas necesidades y luego el fruto se le queda pequeño, el fruto se le cae, todo esto tienen que aprenderlo y en los meses, te decía antes con el mango que había una reducción, el aguacate de los 6 o 7 mil metros cúbicos de estar y año no baja, es decir, tiene una necesidad de agua muy importante y sobre todo en los momentos de primavera-verano hay que darle esas cantidades y el agricultor tiene que ser consciente de que en esos momentos no puede quedarse corto con los riegos. Algo muy importante que nos comentaba antes también y que no solo afecta al aguacate sino a cualquier planta, sería interesante que los agricultores tuvieran los perímetros de las fincas donde tienen puestos los aguacates vallados por decirlo de alguna forma y con una malla que impida la entrada del viento. O por lo menos de parte del viento. Sí, bueno, el tema de los cortavientos, el viento es el mayor enemigo que tienen todos los frutales en el asunto físico de que no se caiga, tanto no se caiga fruta cuando hay fruta, como en ese microclima que se crea en una situación como la que estamos ahora, de una situación de temperatura sostenida y un ambiente húmedo pero medio, estamos hablando a lo mejor del 60% de humedad y tal. Como ves aquí en la finca, que es una zona ventosa, porque esta es una zona abierta aquí en la parte de puntalón, tenemos por un lado la parte de cortavientos artificiales por medio de las mallas y tenemos, si te observas a la parte derecha tuya, tenemos cipreses. El cipres es una cosa que poniéndolo perimetralmente, pues con sus pasillos y tal, también de una forma natural, te corta bastante el viento. Es muy importante el tema de los cortavientos tenerlos en cuenta para evitar parte del daño, que hay veces que aunque tengas cortavientos te puede tumbar algún árbol, te puede romper alguna rama o lo que sea, pero es muy necesario tenerlo en cuenta. El cipres es una zona abierta aquí, les contamos durante los próximos minutos de sector primario los temas que se abordaron en la última de las sesiones del Consejo Municipal Agrario celebrado hace tan solo unos días. Estuvimos Consejo Agrario Ordinario, se daban varios puntos, uno de ellos era la información del estado de la modificación del pegó, de la ampliación de los suelos invernados, allí se informó de cómo está el proceso, sabemos todos que el proceso se ha abarazado un poco, una modificación a un plan de ordenación urbana, es un proceso muy lento, a pesar de lo que se comentó en las primeras reuniones, que no estaba yo como concejal de agricultura, pero que estaba Nicolás, y claro, les comentaron que era una cuestión de meses, pero la verdad es que esto va a ser mucho más farragoso y mucho más lento. Al realizar una modificación, nos vemos afectados por una ley de 2007, la que obliga a cualquier movimiento de tierra mínimo, exige un estudio arqueológico, lo cual en nuestra zona es duro, y en esta última reunión estuvimos informando al Consejo Agrario de que estuvimos en la Delegación de Cultura, hablamos con el Delegado de Cultura, cuando vino el Consejero de Cultura, estuvimos también hablando con él, lo perseguimos, y hemos llegado a un pequeño consenso, vamos a mandar una documentación a la Delegación, y llegamos a un acuerdo con ellos, que en aquella zona donde no había que hacer movimiento de tierra, o un movimiento de tierra leve, pues no se iba a exigir este estudio arqueológico previo. Otro de los puntos era informar de la moción que Izquierda Unida llevó al Pleno, no este último, sino el anterior, sobre medidas a tomar con respecto a los bajos precios, y otro de ellos fue una propuesta de la ELA, también relacionada con los bajos precios del pepino, y el tema de la mala campaña que ha habido este invierno, y allí Flor y nosotros todos comentamos de hacer todo ello en moción para el próximo Pleno, y esta moción, aprobarla en el próximo Pleno, llevarla al Parlamento de Andalucía, al Parlamento del Gobierno Central, y a Europa. También sugirió Flor, la alcaldesa de Clara, la eurodiputada del Partido Socialista, convocarla, que venga a Motril, y convocar un Consejo Agrario, y que allí ella escuche las demandas de todos los miembros del Consejo Agrario, por lo menos que sepan nuestros problemas, a ver si en Europa, bueno, algo se nos, por lo menos, derecho a la pataleta tenemos, y vamos a patalear. Bueno, con respecto a esa ampliación del suelo invernable, comentanos un poco para la gente que nos esté viendo en qué consiste, y qué es lo que se le plantea a la Junta de Andalucía. Cuando nosotros hizo el pegó actual, o un pegó muy limitado, se clasificó todo muy bien, entonces hay zonas que hay invernaderos, que se pueden hacer invernaderos, y que no se puede hacer por nuestro pegó actual, y entonces se propuso hacer una modificación del mismo, con el anterior grupo de gobierno, y se está trabajando en ello, pues para poder ampliar la zona de invernaderos, o de otro tipo de cultivo, y también esperando que cuando tengan las terminaciones de rulés, pues ese agua va a estar lleno, y va a haber superficie que regar, entonces, es una modificación a un pegó, es un proceso muy largo, pero que se están dando los pasos, que ya están, los problemas que había con la delegación de medio ambiente están solventados, lo de Cultura ahora, pues casi está ya también metido por Berea, y continuar, y esperemos, esperemos tenerlo lo antes posible, y se anunciará, y iremos y lo haremos, estamos esperando, hemos mandado documentación, y estamos esperando aprobación, hemos hablado con ellos, parece que todo está en buen camino, pero seguir, muy lento, por desgracia. En cuanto a esa moción sobre los bajos precios, ¿en qué sentido iría? ¿En instar a Europa, que ponga unos precios mínimos para los agricultores, o qué es lo que se plantea? La moción de Izquierda Unida iba en que el Consejo Agrario, como órgano, que tiene todos los representantes, que convoca a los representantes del sector, pues que establecer algún tipo de protocolo, o desde ahí salir alguna medida, que se llevará al pleno. Por ejemplo, Conchi, desde la ELA de Cachónica, la Onda, lo que nos propuso, pues el tema de la bajada de los módulos, y lo de IRPF, que se da en estas situaciones, y el tema de las cuotas, exigir que se cumpla. Entonces nosotros, entonces se va a elaborar una moción, por el tema de los módulos, del IRPF, de las cuotas, y se va a llevar a pleno, y del pleno, pues, se va a aprobar, seguramente, porque estábamos de acuerdo todos los partidos políticos en el Consejo Agrario, pues se llevará a la Junta y al Gobierno Central. Y otra propuesta que traía Conchi desde la ELA era que se llegara a un acuerdo con la planta, cuando hay que tirar productos, que se llegue a un acuerdo por el peso, por lo que se está pagando por el peso, la tonelada, porque además de tirar el producto, se ha encarecido el precio de la tonelada, y entonces vamos a hablar con Diputación para llegar a un acuerdo con ellos para estos casos. Un asunto también que se trató de la constitución de una nueva asociación de agricultores. Sí, esto quedó un poco en el aire, no se llegaron a poner de acuerdo, viene a raíz de que una empresa privada de vigilancia se puso en contacto con nosotros para que darle difusión a través de nosotros. Mandamos un correo, ellos se movieron, la empresa, y convocó una reunión a la que nosotros asistimos para que los agricultores se constituyan como asociación para facilitarles más bien a la empresa el trabajo, sobre todo de facturación. De esa primera reunión hubo una segunda reunión con algunos agricultores en la que la idea de ellos ya iba a crear una asociación de agricultores de aquí de la zona para luchar por los intereses de ellos y no solo por el tema de la seguridad y ya con la perspectiva dice, bueno, si queríamos contratar un servicio de seguridad o no, ya una cosa que diría asociación. Pero ayer en el consejo pues quedó un poco abogente que dijo, pues ahí está COA, está UPA, porque es la necesidad de crear otra asociación. Hablamos de nutrición y en esta ocasión Carmen Molina nos va a contar cuáles son las ventajas del consumo de un producto muy nuestro. Se trata de la lechuga y también de los brotes que utilizamos convencionalmente en las ensaladas. Hay muchas variedades de lechuga. Se dice que aproximadamente en el mundo hay unas 100 variedades. Aquí por esta zona las que más utilizamos son la de trocadero, la iceberg, la hoja de roble, la romana. También se consideran lechuga, el canónigo, la rúcula, la escarola. Cualquier, bueno, la... las texturas son distintas, pero tienen un denominador común que es su sabor fresco y suave y que la hace muy rica. Cualquier dieta de adelgazamiento que se precie tiene la lechuga como base por su bajo poder calórico, por sus efectos saciantes ya que tiene mucha fibra y su poder diurético. pero en cualquier casa, en cualquier nevera encontramos la lechuga. ¿Por qué? Porque es la base de cualquier ensalada. A mí hoy me gustaría bueno, llevarla donde tenemos que llevarla y hacerle los honores porque tiene muchas propiedades nutricionales. Es muy interesante su consumo en mujeres que se quieran quedar embarazadas o estén embarazadas por su alto contenido en ácido fólico que como ya hemos dicho en otras ocasiones previene las malformaciones fetales. También es muy importante por su alto contenido en vitamina C y por su componente antioxidante que la hace ideal para la prevención del cáncer, de enfermedades degenerativas y también en arterioscrelosis. Pero yo quiero detenerme aquí un poquito porque todas las verduras de hoja verde son muy ricas en vitamina C. Pero lo interesante de la lechuga es que la vitamina C es bueno muy asimilable porque el resto de las verduras que se cocina la mayoría de esas vitaminas se pierde a los 70-80 grados de temperatura sin embargo nosotros la lechuga al tomarla cruda pues prácticamente la absorbemos todas. También tiene efectos relajantes y es muy indicada en enfermedades de tipo nervioso y para inducir el sueño tomarse una ensalada antes de irse a dormir es muy interesante y también tiene mucho alto contenido en hierro lo que la hace indicada en estados de cansancio fatiga y anemia por todas estas propiedades tan desconocidas pero tan interesantes y por su sabor tan rico yo recomiendo el consumo de la lechuga a diario ¿lechuga durante todo el año o mejor cuando tengamos un clima más caído? Cuando hace mucho frío la lechuga es muy refrescante a nivel energético y sí que es verdad que se debe de reducir su consumo se debe ahora con esta temperatura pues tomar cosas calientes que calienten nuestra caldera que ya hemos hablado muchas veces que es el estómago y así pues mantener nuestra temperatura corporal y no hacer que nuestro cuerpo tenga que trabajar en exceso para regularse pero prácticamente en nuestra zona son 10 meses al año lo que podemos tomar lechuga y en verano es la base de un poco de la alimentación diaria Es todo por el momento en tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura la ganadería y la pesca será como siempre aquí en sector primario en Telemotril recordarles que también pueden acceder al contenido íntegro de los programas en el canal que la televisión pública motrileña tiene en Youtube sean felices y como siempre les digo siempre muchísimo optimismo ¡Gracias! ¡Gracias!